El tema siguiente te va a encantar, porque todos los que tenemos perro cometemos errores al momento de que queremos enseñarle o educarlo o reprenderlo. Los tres principales errores que cometemos en la educación de nuestros perros, hoy anótalos con el experto Gerardo López Finimienta. Más de 20 años en esto del adiestramiento de los perros y que si algo sabe, bueno, que nos lo comparta un poquito. Gerardo López Finimienta de Golf Adiestramiento Canino, ¿cómo estás, Gerardo? Muy bien, Mari, gracias, gracias por la invitación y claro que sí. Y no son más de 20 años, Mari, ya van cerca de 35 años entrenando perros, si no es que un poco más. ¡Qué bárbaro! No, hombre, pues un cachito de la experiencia, de los principales errores, ¿qué es lo que más cometemos los dueños de mascota al momento de educar a nuestro perro? Bueno, yo veo, Mari, que muchas veces la gente corrige a sus mascotas cuando hicieron algo como romper una planta o algo y los corrigen media hora después o cuando regresaron del cine. La verdad, ahí el perro ni sabe por qué lo estás regañando. O sea, un correctivo debe de ir rápido después de los primeros segundos de haber trabajado con él. Después de haberlo hecho, en los primeros segundos. Si no, ni te preocupes, nomás te va a agarrar un poquito de mala idea. Si lo corriges después de un minuto o dos, ya no te va a funcionar. O sea, que esas veces de cuando llegamos de trabajar, llegamos de la oficina y nos encontramos los zapatos rotos, el sillón así, las almohadas, orinada la casa, ven para acá recondenado y le queremos reprender. ¿Demasiado tarde? Es muy tarde. Es mejor. O sea, para que en realidad funcione debe ser en el momento que lo está haciendo, Mari. ¿Y por qué ponen cara a veces los perros de, ya llegó mi mamá? Porque ya están acostumbrados a que quizás si los corrigen muy seguido y dicen, ay caray, si pone cara de asustadito, a lo mejor ya hizo algo. Hay gente que dice, ya hizo algo este perrito. Y se subió porque sabe que lo vas a corregir. O sea, que si saben. Sí, claro. ¡Qué cosa! Pero entonces, ¿corregirlos en los primeros segundos? Sí, yo creo que máximo 5 segundos, 10 y se me hace ya mucho. Tiene que ser en el momento cuando lo esté haciendo. Y no. Así es. Así, llamar la atención. Depende mucho de la raza. Hay razas pequeñas que con simplemente que hagas un ruido ya se va a distraer de lo que está haciendo y en ese momento lo corriges. No, él va a empezar a entender que está haciendo algo mal. Que está haciendo algo malo. En los primeros segundos, tip número uno. No lo corrijas ya cuando pasaron las horas porque ni se va a acordar. Tiene que ser en el momento. Otro error, Gerardo, ¿qué cometemos? Yo veo que mucha gente también premia a los perros constantemente con alimento y todo esto. Un premio se lo tienes que dar al perro cuando él se lo merezca. Aunque sea que se siente y te voltea a ver, ya tiene su atención, ahí puedes premiar. Te da la patita o cualquier cosa mínimo que sea, pero siempre que el perro trabaje por un premio. No dárselos así nada más de gratis. Es preferible. A ver, siéntate, quédate quieto tantito, tres segundos y lo premio. Sirve su alimento. A ver, no te lo comas. Quédate ahí tantito. Cinco, cinco segundos y lo premio. Siempre que un premio se le dé al perro es porque trabajó, hizo algo para que él lo merezca y eso va a ser mucho mejor. Vamos a crear un vínculo más fuerte. Lo que pasa es que a veces los premiamos para callarlos porque nos está dando pena para que ya se calme. Por ejemplo, estamos con la visita o estamos en un lugar y el perro está ladre y ladre porque quiere el premio. Y tú, bueno, con tal de que ya se calle vas y le das. Ahí estás premiando algo que no te gusta a ti. Definitivamente, por ejemplo, ahorita que me comentas, en esta temporada de diciembre nos cayó una perrita pomerania. Que si nos está viendo la dueña nos va a saber cuál es. Una perrita, creo que se llamaba Titi, mis hijas son las que convivieron más con ella. Pero ella, la dueña, me dijo, Gerardo, ladra de todo. Si el vecino llega, si mete la llave a la puerta, si pasa el cartero, de todo ladra. En menos de tres días ya la perrita con nosotros se comportaba perfectamente. ¿Qué empezamos a trabajar? Bueno, llegaba yo, como te digo, con perritos muy sensibles como ellos. Yo llegaba y se me ocurría algo que traía. Traía mi cartera, abría la puerta, se ponía como loquita ella. Olvídate, como tú conoces ciertas razas que no los callas por nada y te aturden. Agarraba mi cartera, pum, la tiraba al suelo. Al golpear la cartera de piel en el suelo, hacía un ruido y la perrita se asustaba un poquito y dejaba de ladrar. Y en eso le decía, ya, lo hicimos durante, yo creo que dos días. Después empezamos a practicar que llegaran personas desconocidas a la casa. Pásate, la perrita como si nada, Mario. Entendió, no hubo ni siquiera un golpe, no hubo ni siquiera un jaloncito de un collar. Simplemente dejábamos caer algo que a ella la inquietaba, que no le gustaba. Y dándole a entender que se callaba y simplemente funcionó perfectamente con esa perrita. Y el tercer error, porque todo esto nos está gustando mucho y lo puedes volver a ver en YouTube para que nos lo aprendamos. Y este último, que es mucho, muy común, es mucha gente dice, oye, mi perro es bien tonto, yo le hablo y no viene. Escuche y haz al revés, sale corriendo. Yo les digo, primero, practicas, es bien importante practicar la obediencia con tu perro desde que es un cachorrito, dos meses que lo tienes en la casa, el nombre del perro, yo casi utilizo el nombre del perro única y exclusivamente para que venga. Nunca para regañar ni para dar orden. Entonces, simplemente, el nombre del perro, vamos a poner, Juanito, ven, y lo premio con un pedacito de salchicha, o como se llame el perro, le doy la orden y ven y lo premio. Ok, estoy practicando la obediencia desde una temprana edad. Lo que hace la gente normalmente es todo lo contrario, no practican las obediencias. Y hay veces que cuando el perro llegaba y abrían la puerta y metían el carro y el perro llegaba porque le daba gusto llegar a recibir a sus dueños y veían los dueños que había roto algo, un tapete, una maceta. ¿Qué hacían o qué hacen normalmente? Agarran, Kaiser, ven. Y el perro viene bien contento porque piensa que lo van a motivar, lo van a felicitar. Y pum, le dan una buena. ¿Qué aprendió el perro? Yo voy con mi dueño y me va a pegar. Mejor cuando me hablen me voy al otro lado. Entonces eso es también mucho, muy común, Mari, que sucede cuando no saben enviar los mensajes correctos a los perros. O sea, hablarle por su nombre para premiarlo cuando venga y premiarle que obedece y que está junto a ti. Con esto vas a ganar que el perro cada vez que escuche su nombre va a ir contigo, va a ir contigo. Qué sencillito se oye, ¿verdad? Pero el que sabe sabe, Gerardo López Pimienta, hoy con tres de los principales problemas que cometemos en la educación de nuestros perros. Este video lo puedes volver a ver en YouTube. Pásaselo a tus amigos y aprendan, no los regañen de todo, no los premien de todo y mejor refuércenles lo que ustedes quieran. Exactamente, Mari. Parece bien fácil, Gerardo. Es fácil siempre y cuando lleven la asesoría de alguna persona. Hay muchos clubes de obediencia, hay personas que te pueden estar asesorando si tú estás yendo con ellos. Hay mucha gente ahorita que a ellos les gusta hacer su trabajo personalmente. Háganlo, está bien, pero asesórense con un profesional. Con un profesional. Y aquí, si alguien tiene la experiencia, es Gerardo López Pimienta, de Wall Street y Estamiento Canino. Gracias, Gerardo. Muchas gracias, Mari. Gracias a ustedes. Excelentes consejos, anótalos. ¡Gracias!